¡Muy buenas a todos, familias! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Honkai Star Rail. Estamos aquí con Acheron. Se viene la guía definitiva con estos tres días que hemos estado haciendo pruebas, farmeando para ella un montón. Con mala suerte, por cierto. Al final he tenido que poner el set de Salsoto, que le he robado las piezas a Argenti y a Chueyi. Pero bueno, el punto es que en estos tres días hemos avanzado mucho en la investigación. Hemos probado un montón de composiciones, un montón de personajes. Y la verdad que estoy súper contento. No os puedo decir nada más que para mí es el mejor personaje del juego, mejor DPS. Encima, la utilidad que tiene es increíble. Ahora lo veremos todo. Y ya sabéis, en esta guía definitiva, sobre todo, vamos a entender el personaje, vamos a entender cómo hace daño, vamos a entender un poquito todo lo que envuelve a su jugabilidad, a su utilidad. Y eso también nos llevará a entender el por qué le vamos a buscar los artefactos que le vamos a buscar, los ornamentos que le vamos a buscar y los posibles conos que podríamos jugar y los personajes que tendrían buena sinergia con ella para tener un buen equipo, ¿vale? Así que, gente, comenzamos con lo más simple de todo. Personaje de raño de Nigilidad, ¿vale? Muy curioso, sobre todo este dato, este personaje no tiene energía, ¿vale? Por lo cual no necesitamos recarga de energía, bajo ningún concepto. No tiene energía, su ulti no te pide energía. Entonces, vamos con los rastros y sus habilidades. Lo que vienen siendo los talentos pasivos, sus habilidades, etcétera, que es para entender el personaje, ¿de acuerdo? Comenzamos con, si queréis, su ataque normal, que no tiene nada. Es un ataque normal, un ataque básico, hace un daño a un objetivo y ya está, por lo cual no tiene complicación. Y luego su habilidad básica. Y aquí sí que empieza un poquito el condumio, ¿vale? Lo primero, la habilidad hace daño a un objetivo y a dos objetivos adyacentes. Como si fuera un personaje de estos de destrucción, como si fuera Dan Heng o como si fuera Jing Liu. Le hace más daño al del centro y a los otros dos les hace un poquito más de daño. Pero aparte de esto, fijaros, obtiene una acumulación de sueños rotos y aplica una acumulación de rojo sacrificial a un enemigo. ¿Qué es esto de sueños rotos y qué es esto de acumulación de rojo sacrificial? Lo primero, la acumulación de sueños rotos es algo muy simple, que lo vais a ver aquí, vamos a hacer una prueba en un combate simplemente y vais a verlo muy clarito, que básicamente son las cargas que tiene Acherón para tirar su definitiva, ¿de acuerdo? En el momento en el que nosotros entramos en combate, tendremos como un solito, que habéis visto ya todos, seguro. Fijaros este solito que sale aquí, este solecito raro, este agujero negro, como quieras llamarlo, ¿vale? Que tiene unas cargas, en total son nueve cargas. Entonces esto es lo de sueños rotos. Cuando nosotros acumulamos las nueve cargas, podemos tirar la ultima Acherón, no va por energía, ¿de acuerdo? Y lo otro que salía es esto de aquí. Esto que tiene el enemigo encima, que tiene esta marca, es lo otro. Vamos a seguir viendo cómo es el personaje. Sueños rotos son esas nueve cargas que tenemos que conseguir para tirar la ulti. Y el rojo sacrificial, que se lo aplicamos al enemigo, son eso que le sale encima a los enemigos, esas florecillas o esos agujeros negros, como queráis llamarlo, ¿vale? Esa marca que tienen los enemigos que también se acumulan, ¿de acuerdo? Vamos a leer la habilidad pasiva del personaje para entender un poquito más cómo va esto. Como veis, aquí hay mucho texto, pero vamos a intentar explicarlo de una forma fácil para que lo entendáis. La habilidad definitiva no tiene energía y solo se puede utilizar cuando tenemos nueve cargas de sueños rotos. Esto ya lo habéis entendido, es muy sencillo. Mientras dura la habilidad definitiva, se ignora el tipo de debilidad y se consume firmeza de los enemigos. Esto significa que es igual si Acherón es de rayo y el enemigo no tiene debilidad al rayo, el enemigo tiene debilidad a físico o a cuántico. Es igual. Durante la ulti, tú le vas a bajar la barra de firmeza, sea el elemento que sea débil, ¿vale? Lo cual está muy bien. Y consume la firmeza de los enemigos. Y además, la resistencia de todos los tipos de los enemigos se reduce en un 20% hasta que finalice la definitiva. Por lo cual, le estás bajando la resistencia al daño elemental que estás haciendo, por lo cual le pegas más a todos los enemigos mientras dure la definitiva, lo cual está muy bien. Y este 20% es lo que sube a medida que nosotros vamos subiendo la habilidad, ¿vale? Y luego, a partir de aquí, si cualquier unidad lanza una habilidad y afecta con un estado negativo a un enemigo, Acherón obtiene un punto de sueños rotos y aplica una acumulación de rojo sacrificial a un enemigo. Cuando nosotros aplicamos un estado negativo, ya sea un dot, yo qué sé, con una Black Swan, por ejemplo, un Intemperie, o el dot único este que pone Black Swan, o un Sampo poniendo un dot, o una Guillerma poniendo una quemadura, o una Pela bajando la defensa, cualquier estado negativo que le apliquemos a un enemigo, la misma Ruan Mei lo hace también, ¿vale? O el Trazacaminos de Fuego, cuando hace el Town con la habilidad básica, en el momento en el que nosotros ponemos un estado negativo a un enemigo, vamos a ganar estas cargas de Acherón. Por lo cual, nos interesa mucho ir con personajes que pongan estados negativos, porque nosotros no tenemos energía en Acherón para tirar Ultis, pero cada vez que apliquemos algún estado negativo, vamos a ganar estas cargas, y tenemos que conseguir nueve cargas. La propia Acherón gana cargas, pero si tú vas con una Pela, que cuando tira un básico, si le pones el cono de cepo, va a bajar la defensa, por lo cual, te va a dar una carga de la Ulti de Acherón. Si tiras la Ulti con Pela, te va a dar otra carga de la Ulti de Acherón. Si luego le toca una Silver Wolf, pega un básico, pone un código de error, le da otra carga a Acherón, y luego tiras la Ulti, le da otra carga a Acherón, ya son cuatro cargas. Es media Ulti de Acherón, solo con un turno de cada personaje, y si luego llevas a un Healer, como por ejemplo Gallagher, que con la Ulti es capaz de aplicar también las otras dos cargas, ya son seis cargas. Luego llega el turno de Acherón, y ya consigue dos o tres cargas, dependiendo de cómo la tengas buildeada, si tiene su cono, si no tiene su cono, ¿vale? Pero básicamente, esto es lo que tenemos que conseguir. El máximo de cargas es con estados negativos que vamos a ir aplicando con nuestro equipo. Por eso es muy importante tener personajes que apliquen estados negativos. Te sirve tanto el daño en el tiempo como bajar defensa o cualquier estado negativo, ¿vale? Esto es importante para que entendáis por qué vamos a hacer los equipos que vamos a hacer. Si afecta con estados negativos a más de un enemigo, aplica solo una acumulación de rojo sacrificial, que esto es la marquita esa que le ponemos al enemigo, ¿vale? Este efecto se puede activar una vez por acción. Cuando Acherón esté en batalla y un enemigo abandone la batalla o sea derrotado por cualquier unidad, las acumulaciones de rojo sacrificial se trasplantarán a la objetiva que tenga más acumulaciones de rojo sacrificial. Si, por ejemplo, tiene los enemigos que uno tiene tres y otro tiene uno y otro tiene dos, si se envuelve el que tiene tres, esas tres se las pasa el que tiene dos, ¿vale? Bastante interesante. Esta habilidad es interesante de subir porque bajamos la resistencia de todos los enemigos, lo cual no está nada mal, pero la más importante siempre, la que le vamos a dar prioridad es la habilidad definitiva, luego el talento y luego la habilidad básica y por último el ataque básico que es lo menos importante. Vamos con la habilidad definitiva y es aquí donde está el final de la cuestión, el entendimiento del personaje porque todo gira en torno a la habilidad definitiva. Todo va en que vamos a intentar que la habilidad definitiva destruya todo y es lo que hace este personaje porque tiene muchísimo daño. Lanza, pluviespada tres veces y resurgimiento estigio una vez inflinge 372 del ataque de acherón como daño de rayo a un enemigo. También inflinge 300 de ataque de rayo a acherón como daño de rayo a los demás enemigos. Pluviespada inflinge 24% del ataque de acherón como daño de rayo a un enemigo y elimina hasta tres acumulaciones de rojo sacrificial del objetivo. Cuando se elimina rojo sacrificial que son las marquitas que tenían los enemigos encima, ¿vale? Inflinge a todos los enemigos un 15% del ataque de acherón como daño de rayo. Y por cada acumulación de rojo sacrificial eliminada el multiplicador de daño de ese ataque aumenta hasta un máximo de 60%. Por lo cual cuantas más cargas tengan los enemigos más daño vamos a hacer con la definitiva. ¿Vale? Resurgimiento estigio inflinge un 120% del ataque de acherón como daño de rayo a todos los enemigos elimina todas las acumulaciones de rojo sacrificial mientras se usa la habilidad. No se puede aplicar rojo sacrificial a los enemigos. En el momento en el que tú empiezas a hacer la habilidad definitiva lo que tienes que buscar es pegarle a los enemigos que tengan más cargas de rojo sacrificial los que tienen las florecitas encima suya. La máquina lo que es la IA la inteligencia artificial te va a apuntar directamente el ataque de acherón a quien tiene más marcas así que tú solo tendrías que darle el espacio para ejecutar el ataque no hace falta que te fijes tú en quien tiene más marcas lo hace automático de hecho si estás jugando en modo automático lo va a hacer también automático no deberías preocuparte por eso pero está guay saber el por qué entonces siempre vamos a buscar el que tiene más cargas porque es lo que nos va a dar más daño a medida que vamos quitando las acumulaciones de rojo sacrificial de un enemigo entonces lo máximo que un enemigo tiene 9 le quitas 3 le quitas otras 3 le quitas otras 3 y luego haces el último golpe ¿vale? que es el último golpe este que se llama no sé qué estigio ¿vale? que es un golpe muy fuerte y ya se acaba la ulti y ya le eliminas las marcas a todos los enemigos y vuelta a empezar generar cargas y luego volver a tirar otra ulti generar cargas y luego tirar otra ulti entonces está muy 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 bien el único problema que le he observado yo a esta habilidad es que los enemigos se quedan vivos aunque estén muertos a cero de vida ¿vale? es una cosa rara pero puede llegar a pasar que le estés pegando a un enemigo que tiene 6 cargas porque los otros no tienen cargas entonces a ese enemigo le estás pegando el golpe a él todo el rato el golpe fuerte y ese enemigo ya está muerto ¿vale? ya está cero de vida entonces pues bueno a veces puede ser que la ulti pese a hacer muchísimo daño sea fake damage porque le estás pegando a un enemigo que ya está muerto ¿no? pero bueno simplemente que lo sepáis daros cuenta y si queréis podéis seguir pegando a un enemigo que está muerto aún así vais a generar las cargas adicionales de daño pero obviamente esos golpes a ese enemigo que ya está muerto no sirve mucho ¿vale? estas son las habilidades básicas del personaje esto es solo para entender la base del personaje luego tenemos la técnica la técnica es increíblemente God la técnica básicamente fuera de combate vamos a ir a cualquier mapa para que lo veáis es una técnica que nos va a permitir one shotear a los enemigos ¿vale? nos va a permitir matarlos instantáneamente tanto en el mundo abierto como en el universo simulado por lo cual con ello vamos a poder farmear súper rápido por ejemplo en el universo simulado farmearíamos las bendiciones las cartitas etcétera y aquí en el mundo abierto pues farmearíamos pues los materiales mirad hacemos esto y ya está otro que viene pues lo matamos ya está y veis lo farmeamos todo en un momentito esta habilidad mola mucho porque si no impactas contra ningún enemigo puedes utilizarlo infinito y desplazarte por el mapa pues así y si te encuentras un enemigo sí que te gastará un punto de técnica ¿vale? pero te farmeará instantáneamente sin tener que entrar en el combate por lo cual es uno de los puntos positivos de este personaje yo creo que te ayudan a farmear de una forma épica tanto el universo simulado la plaga oro y maquinaria o el mundo abierto sin necesidad de tener que entrar en combate contra cuatro moscas que es molesto porque entre que entra al combate carga la pantalla le haces un ataque le haces otro atleta con lo cual es una habilidad única que merece su mención aquí en este vídeo y luego vamos con los rastros de pasivas que mejoran al personaje y toda la parte de los rastros que aumentan pues los atributos de Acheron los rastros que aumentan los atributos subirlos todos subirlos todos porque es que es daño crítico daño de rayo y ataque entonces subirlo todo porque esto es todo extra que sí que cuesta subir esto que te pide muchos rastros sí obviamente pero todo es bueno no te da una cosa de defensa o algo que no te sirve no no súbelo todo súbelo todo papu que te renta y luego sus talentos pasivos Oni rojo al comienzo de la batalla obtiene inmediatamente cinco puntos de sueños rotos y aplica cinco acumulaciones de rojo sacrificial a un enemigo al azar pues comenzamos bien ya nos deja que la primera ulti la vayamos a tirar casi gratis porque tenemos cinco cargas nada más entrar cuando sueños rotos llega a un máximo por cada punto excedente de sueños rotos o tiene una acumulación de influjo tetravalente olvidaros de los nombres básicamente básicamente sabéis que tenemos nueve cargas de sueños rotos ¿no? que básicamente es lo que activa el poder tirar la ulti pues además esas nueve cargas tenemos tres en reserva eso significa que si tú ya tienes la ulti de Acherón pero no tienes Acherón chetada por ejemplo porque no ha llegado el turno de Hanabi y oh podría tirar la ulti ahora sí pero me podría esperar a que Hanabi le tire la habilidad para que Acherón pegue muchísimo más pero claro ahora me toca atacar con Pela y se van a perder los debuffos estos que estoy pegando con Pela y estoy perdiendo esas cargas pues no no se pierden porque tienes tres cargas extra que te puedes guardar o sea tú tienes la ulti con Acherón y puedes tirar la habilidad con Pela la ulti con Pela y generar hasta tres cargas más para la siguiente ulti o sea que cuando tú tires la ulti en vez de tener cero cargas tendrías tres por lo cual eso te da mucha flexibilidad para jugar por ejemplo también con Bronia etcétera está muy bien está muy guay vale vamos con la siguiente el abismo cuando en el equipo hay uno o dos personajes de la vida de Nigilidad sin contar a Acherón el daño que infringe el ataque básico la habilidad básica la habilidad definitiva de Acherón aumenta en un 115% o en un 160% del daño original esto es una barbaridad de pasiva que básicamente te está diciendo tienes que jugar con dos Nigilidad en el equipo para aumentar un 160% el daño de Acherón ¿qué ocurre? ocurre que por ejemplo te puede llegar a rentar más fijaros que hay 115% de daño y luego 160% o sea que al principio hay un boost muy bueno por llevar un Nigilidad y luego hay un 45% más de daño un 45% más de daño en Acherón está muy bien sí pero por ejemplo llevar a Bronia o llevar a Sparkle puede darte mejores resultados que este 45% de daño extra que ganas por llevar dos Nigilidad también es verdad que si llevas a Sparkle y lo llevas a Bronia no llevas un personaje que ponga estados negativos por lo cual estás perdiendo cargas en Acherón pero estás adelantando el turno de Acherón y Acherón sí que consigue cargas ella sola además de que adelantar el turno de Acherón con Bronia o con Sparkle te permite llevar full ataque y olvidarte la velocidad por lo cual yo creo que en balance es mejor ir con Bronia o sea con Bronia o con Hanabi antes que llevar dos Nigilidad en el equipo a no ser a no ser que no necesites healer o personaje defensivo en el equipo y dices mira yo no llevo ni a Fushuan ni a Jujuan ni a Loucha ni a nadie yo me voy con cuatro DPS bueno me voy con dos Nigilidad me voy con Hanabi y me voy con Acherón pues entonces adelante campeón pero el resto de gente que juega con un personaje defensivo en el equipo ya sea un tanque o ya sea un healer pues obviamente va a tener que elegir entre llevar dos Nigilidad o llevar un Nigilidad si lleváis dos Nigilidad está bien porque te va a dar mucho daño y te va a dar cargas extra vas a tirar bien las ultis lo he probado con todas las composiciones y va muy bien como si vas con como si vas con con Pela y con Guillerma que es un equipo muy free to play vale Pela y Guillerma dos Nigilidad ambas ponen debuffos todo el rato y funciona muy bien funciona muy muy bien vale entonces aquí simplemente tener en cuenta esto a la hora de hacer los equipos o elegís llevar dos de Nigilidad o elegís llevar uno de Nigilidad más Bronia o más Hanabi ok a partir de aquí la última cuando pulví espada de la habilidad definitiva golpea a un enemigo con rojo sacrificial el daño a Acherón aumenta en 30% se puede acumular hasta 3 veces y dura 3 turnos además inflinge daño 6 veces más cuando se activa resurgimiento estigio que es el último golpe este de la habilidad definitiva cada vez inflige un daño de rayo equivalente al 25% del ataque de Acherón a un objetivo enemigo y se considera daño de habilidad definitiva entonces esto de aquí simplemente es muchísimo más daño para la habilidad definitiva daño que vais a notar en la segunda definitiva más bien en la primera no pegaréis tanto pero la segunda es una locura porque vamos a tener este buffo durante 3 turnos entonces la gracia es intentar que Acherón tire por lo menos una ulti a 2 turnos para mantener este buffo durante todo el combate que en principio es fácil de hacer si llevas un equipo bien montado si llevas un equipo con los personajes adecuados en principio Acherón tirará una ulti un turno sí un turno no o sea funciona muy muy bien y esto familia es la base del personaje esto sería Acherón E0 sin su cono ¿de acuerdo? pero obviamente vamos a hablar también de los dupes porque ha habido muchísima gente que ha ido por dupes ha habido muchísima gente que está interesada ahora o en el futuro en sacar dupes o algunos que todavía estáis tirando cada tirada que conseguís a ver si sacáis la E1 o la E2 vamos a hablar primero de la E1 la E1 es muy sencillo al infligir daño a enemigos con estados negativos la probabilidad crítica aumenta un 18% por lo cual es 18% más de probabilidad crítica que no se ven reflejados en el personaje o sea cuando tú te vas a los stats de tu personaje aquí estos 18 no se cuentan así que yo ahora mismo a mis 60 tendría que sumar estos 18 que serían 78 ¿de acuerdo? que lo sepáis que no se cuentan pero básicamente está muy bien para balancear al personaje si me decís es mejor la E1 o el cono yo te digo que el cono es mejor ahora bien la E2 es otra historia la E2 es una cosa ya palabras mayores ¿vale? la cantidad de personajes de la vía de nihilidad que se requieren para el talento o para el rastro del abismo se reduce en uno ya no tenemos el problema de llevar dos nihilidad en el equipo podemos llevar una Hanabi o una Bronia tranquilamente y luego un personaje en nihilidad ¿vale? puede ser una Black Swan puede ser una Kafka puede ser una Pela puede ser una Silver Wolf quien tú quieras solo con un personaje en nihilidad ya tendríamos el 160% de daño en Acheron y eso ya en sí es algo muy bueno que nos da polivalencia a la hora de hacer composiciones y nos da pues imagínate si antes ya nos rentaba ir con Hanabi o con Bronia porque nos daba más daño ahora encima gracias a esto estamos aprovechando ese 45% más de daño de daño en todo Acheron por lo cual está muy bien y no solo eso al comenzar su propio turno obtiene un punto de sueños rotos y aplica una acumulación de rojo sacrificial al enemigo que más acumulaciones tenga entonces cuando llega el turno de Acheron nada más llegar el turno de Acheron vas a aplicarle una acumulación de rojo sacrificial a un enemigo y la propia Acheron va a ganar una carga de la ulti por lo cual si Acheron ya de por sí ganaba una carga cuando llegaba a su turno cuando pegaba con la habilidad básica con esto ganas otra carga ya generas dos cargas cada vez que llega el turno de Acheron ¿vale? y también le pones pues un estado negativo de estos de rojo sacrificial al enemigo la habilidad básica hace lo mismo por lo cual serían dos ¿de acuerdo? entonces como veis la E2 tiene un valor muy bueno cargas para la ulti cargas al enemigo y encima te libera un personaje de inigilidad del equipo entonces sí ¿qué prefieres? ¿la E2 o el cono? pues si tuviera que elegir entre la E2 o el cono elegiría la E2 esto es lo que yo he tirado por el personaje pero tenemos más dupes la E3 más definitiva lo cual es God porque no os voy a mentir subir la definitiva es Stones le daría muchísimo daño y obviamente está muy bien pero no te da nada más el ataque básico más uno no te interesa luego la E4 cuando el enemigo entra en combate le aplica vulnerabilidad a daño de habilidad definitiva lo que aumenta el daño de la habilidad definitiva recibido un 8% está bien y además esto sirve para otros personajes o sea no es que Acheron sea supor ni nada pero le pones otro debufo al enemigo cuando el enemigo entra en combate que este debufo hace que le hagan más daño con la habilidad definitiva en general estaríamos hablando de que no solo es más daño de la ulti por la vulnerabilidad sino que cuando invoca un At un enemigo cuando viene un enemigo nuevo pues ganarías una carga lo cual puede estar bastante bien luego tenemos la E5 que nos da dos niveles de habilidad básica bueno la habilidad básica hace cierto daño no está mal pero tampoco es increíble esto pero nos da dos niveles de talento que no está nada mal porque aumenta también bastante el daño en general de Acheron y luego tenemos la E6 la E6 ya sabéis un poquito como va la cosa la penetración de resistencia de todos los tipos que causa el daño de la habilidad definitiva de Acheron aumenta en un 90% o sea que más daño el ataque infligido por su ataque básico habilidad básica se considera daño de habilidad definitiva por lo cual todas las potenciaciones que tienes que hacen que tu personaje pegue con la definitiva también se aplicarían al ataque básico o la habilidad básica y consume firmeza el enemigo ignorando todos sus tipos de debilidad por lo cual Acheron con la habilidad básica te estaría bajando la debilidad de los enemigos como si tuviera una Silver Wolf incorporada 24-7 o sea que con todos los ataques de Acheron le estaría bajando la firmeza a todos los enemigos sean del elemento que sean débiles lo cual es bastante loco al romper la debilidad de un enemigo activa el efecto de ruptura de rayo eso sí cuando le rompemos la debilidad a un enemigo pues se le pondría una electrocución es un personaje de rayo Acheron pues le pone una electrocución ¿vale? básicamente con esto ya directamente tienes un personaje todoterreno y además tiene su propia penetración de resistencia de todos los tipos ¿vale? bastante loco bastante loco y con esto también aumentaría el daño el ataque básico el daño de la habilidad definitiva por cómo buildeamos en general Acheron y por los buffos hacia la habilidad definitiva si estamos jugando por ejemplo la vía de erudición también aumentaría el daño una locura una locura si jugáramos la vía de exultación la carta esa que aumenta el daño en la definitiva y cuenta como un ataque adicional creo que podría llegar a contar también la habilidad básica como ataque adicional ¿no? no estoy seguro esto sería que lo pruebe alguien que la tenga E6 y me lo diga ¿vale? pero puede ser interesante las aplicaciones de esta E6 y familia esto es el personaje con su con su tupes ¿vale? yo recomendación su cono es muy bueno y la E1 la E2 o sea la E2 sobre todo irá por la E2 es algo muy bueno aunque la E1 también está bien porque te ayuda a balancear el personaje con más probabilidad de crítico ¿vale? este es mi punto si ya quieres algo más me iría por la E6 ¿vale? pero la E1 la E2 está muy bien y el cono está muy bien ahora sí gente nos vamos con el tema de artefactos a ver lo primero os voy a recomendar este set de artefactos pero esto siempre os digo libertad ¿eh? libertad porque si tenéis piezas muy buenas muy buenas de otros sets dices que puto mira este set acaba de salir apenas he farmeado tengo piezas malísimas mira como si le pones piezas que le dan vida yo tengo buildeados a muchos personajes con set tutti frutti ¿vale? tengo buildead a mi topaz con el set de vida aquí ya tenéis topaz con las potas de vida ¿no? pero ¿qué pasa? que sí los sets son buenos y te dan un daño adicional en concreto este te da un 12% de daño a enemigos que estén afectados con estados negativos y te aumenta la probabilidad crítica un 4% además el daño crítico que inflinja el portador a los enemigos que tengan al menos 2 o 3 estados negativos aumentan un 8 y un 12% por lo cual dices ostras 12% de daño 4% de probabilidad de crítico y 12% de daño crítico ¿está muy bien? sí y además cuando el portador aplica un estado negativo a los enemigos los efectos mencionados aumentan un 100% durante un turno por lo cual es un 24% de daño crítico y un 8% de probabilidad de crítico está muy bien está muy bien es el mejor set de lejos para ella ¿vale? esto es cierto pero imagínate que tienes piezas malísimas de este set y tienes en otro set piezas que tienen 20 de daño crítico 15 de probabilidad de crítico 10 de probabilidad de crítico 20 de daño crítico empiezas a sumar stats y de repente te encuentras con que en un sitio con un set de piezas random tienes 50 de daño crítico y 23 de probabilidad de crítico y te renta más eso que este set porque si hay mucha diferencia entre los super stats a esto que ganas te renta ahora bien podemos jugar también con las piezas 2 y 2 le podéis poner 2 de este set que está muy bien le podéis poner 2 de rayo que también estaría bien le podéis poner 2 de ataque que también estaría bien incluso incluso podrías llegar a ponerle un set full cuántico por el tema de ignorar un poco más la defensa de los enemigos y si tienen debilidad al cuántico pues mejor y si jugáis con silver wolf que muchísima gente juega a Cheron con silver wolf puede llegar a salir una debilidad al cuántico de gratis entonces puede llegar a ser una opción al final que buscamos artefactos buenos preferiblemente su set sí pero si no puedes su set entero porque tienes piezas malísimas ponle 2 y 2 o incluso 2 del set que puedas y las otras 2 random como si es una de velocidad y una de vida la cuestión es buscar muy buenas piezas vale entonces os enseño un poquito como llevo yo las piezas para que veáis que siempre me lo pedís también como llevo yo pues le he puesto unas botas de ataque con mucha probabilidad de crítico si os fijáis esto está bastante bien son 3 rolls extra a probabilidad de crítico 4 rolls en total de probabilidad de crítico pechera de daño crítico con mucha velocidad que no me sirve en este personaje que ahora hablaremos de esto con un poco de probabilidad de crítico y un poco de ataque plano un poquito pocha estoy buscando una mejor luego el anillo muy bien el anillo muy bien 10 de probabilidad de crítico 12 casi 13 de daño crítico con resistencia efecto defensa y luego un casco que le da ataque probabilidad de crítico y daño crítico y luego ornamentos llevo sal soto que los he robado de mis personajes antiguos que está muy bien este vale 9 de probabilidad de crítico 17 de daño crítico y este que se lo robé a Argenti el otro a Chueggi este de Argenti con 30 de daño crítico y 2,5 de probabilidad de crítico entonces esto es lo que yo llevo os digo botas con ataque o velocidad casi siempre ataque porque casi siempre vamos a intentar jugar con Bronia o con Hanabi sobre todo Hanabi vale Hanabi probablemente mejor que Bronia pero sobre todo si llevamos una de estas dos en el equipo buscaremos ataque nos olvidamos de la velocidad no buscamos nada de velocidad solo buscamos ataque en botas y no buscamos velocidad tampoco en superstats vale la que tiene que tener la velocidad es Bronia o Hanabi ellas si que tienen que ir rápidas tienen que ir fast and Furious pero a Cheron sin velocidad porque no le sacaremos provecho a la velocidad vale que no vas a jugar con Bronia ni con Hanabi tampoco vas a jugar con Asta o con o con Hania que también dan mucha velocidad pues entonces si que le tienes que poner velocidad para que el personaje tenga suficientes turnos también le toque atacar suficiente para que si que es cierto podemos tirar ultis con ella sin necesidad de velocidad se puede llegar a jugar con ataque en vez de velocidad aunque no juegues con ninguno de los personajes que he dicho pero realmente te renta llevar velocidad para que ella ataque más porque cada vez que ella ataque también va a generar cargas para su ulti también va a generar los debuffos a los enemigos vale principalmente siempre ataque porque incluso ataque en esa situación también sirve pero puede llegar a servir velocidad en cuanto a superstats este personaje necesita probabilidad crítico daño crítico y ataque olvídate de lo otro no necesita ni resistencia efecto ni necesita ruptura ni nada raro obviamente pues si tienes algo resistencia efecto para que no las tuneen puede estar bien aunque ya hay personajes para eso por ejemplo aventurine va a servir para que no las tuneen sin ir más lejos o si no tienes personajes que tienen cleans como el galaguer con su E2 que es capaz de limpiar si las tunean a Cherón vale el punto es que normalmente vamos a buscar daño 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 y más daño y ese daño es ataque porcentual probabilidad de crítico daño crítico eso siempre es lo que vamos a buscar a partir de ahí pues ya lo que te salga pero sobre todo no le pongáis a cierto efecto que no lo necesita para nada ¿de acuerdo? entonces pechera daño crítico probabilidad de crítico depende de si tienes la E1 depende de qué personajes lleves en el equipo por ejemplo si vas con Hanabi con su cono ganas probabilidad de crítico depende de los stats que consigas esto ya depende de cómo tú tengas buildeada a tu hacherón yo por ejemplo llevo daño crítico porque mi hacherón en combate se pone en 92 de probabilidad de crítico por lo cual no necesito tener una pechera de probabilidad de crítico por lo cual le he puesto daño crítico si tú ves que te quedas con poco daño o sea con poca probabilidad de crítico pues le pones una pechera de probabilidad y si ves que te sobra la probabilidad de crítico le pones una de daño crítico no hay más ¿vale? y luego vamos con los ornamentos porque aquí ya sabéis aquí no hay stat que podamos elegir simplemente buscar por la ley de crítico daño crítico y ataque porcentual ¿vale? artefactos ornamentos en este caso tenemos dos opciones muy válidas una es al soto y una es el nuevo set el nuevo set obviamente pues lo vais a tener que farmear y eso puede complicar un poco pero está muy bien porque te da 12% de ataque y si en el equipo hay por lo menos un personaje de la misma vía en el caso de Acheron siempre iremos con un Nigilidad tendríamos un 12% de probabilidad de crítico lo cual está muy bien 12% de probabilidad de crítico y 12% de ataque pues sería una opción muy válida y si no Salsoto que te da 8% de probabilidad de crítico es un poquito menos pero luego te aumenta un 15% el daño de la definitiva y el daño de la definitiva es el daño principal de Acheron ¿vale? cualquiera de las dos opciones es buena ¿cuál tenéis que elegir? pues la que tengáis mejores atributos mejores superstats ¿qué le vamos a buscar en el orbe? pues le vamos a buscar o ataque porcentual o daño de rayo el que tengas mejor el primero que te salga con mejores stats de probabilidad de crítico daño crítico etc en un principio según los cálculos que me ha ido diciendo la gente es un poquito mejor ataque es un poquito mejor pero recordar que si te sale daño de rayo también te puede salir ataque en cambio si te sale ataque no te puede salir daño de rayo entonces tienes que hacer un balance de a ver como te sale yo os lo digo lo más sencillo para no complicarse es el primer orbe que te salga con ataque o daño de rayo y buenos stats te quedas con ese ¿vale? los dos son buenos ¿ok? entonces cuerda ataque aquí sí que no hay duda ninguna no le vas a poner ruptura porque no te interesa y no le vas a poner recarga energía porque el personaje no tiene energía por lo cual le vas a poner ataque y no hay más vuelta de hoja ¿de acuerdo? y esto gente es la build de artefactos repito este set es el mejor el de salsoto o el nuevo las dos son buenas opciones quizá este set nuevo es un pelín mejor es un pelín mejor este set un pelín ¿vale? pero siempre buscando los buenos superstats y si no pues le ponemos el salsoto y si no pues le ponemos si hace falta otro y este set lo mismo si podemos le ponemos el set entero si no le ponemos dos piezas y si no dos y dos y si no tutti frutti la cuestión es que tenga buenos atributos buen bien de probabilidad crítico bien de daño crítico etcétera ¿vale? y ahora vamos con los conos el tema de los conos gente os digo su cono es got ¿vale? su cono es muy bueno y al final pues obviamente te va a servir es un cono que le da daño crítico pero que además aumenta el daño una barbaridad y además otra cosa súper importante es que aplica otro estado negativo y si ese estado negativo te cuenta para las cargas para tirar más ultis por lo cual cuando atacas con hacherón estabas generando una carga por su habilidad básica una carga por el rastro no perdón una carga por la E2 y ahora sería una tercera carga por el cono o sea si tienes una hacherón con cono y E2 cuando llega a su turno te enchufa tres cargas ella sola te enchufa tres cargas si no tienes el cono te enchufará dos y si no tienes la dos te enchufará una ¿vale? pero aún así está muy muy bien y obviamente esto es la mejor opción a partir de ahí ¿cuál es la segunda mejor opción? pues buenas noticias amigos buenas noticias el segundo mejor cono es el de buenas noches que duermas bien que es un cono de cuatro estrellas que ya lo hemos tenido 40.000 veces en los banners que probablemente tendréis la mayoría de vosotros y que a muy malas lo tenéis ahora mismo en el banner de hacherón quiero decir podéis tirarle un par de multis de respeto aquí y quizá tenéis suerte y os sale el cono hacherón que no pues quizá os sale el cono de buenas noches que duermas bien no está nada mal este cono básicamente para que entendáis aumenta el daño una barbaridad te da un 24% de daño cuando los enemigos tienen estados negativos y se acumula hasta tres veces por cada estado negativo que tenga el enemigo ¿qué pasa? que vamos a estar en una composición de estados negativos por lo cual el enemigo siempre va a tener tres o más debufos y como va a tener tres o más debufos el daño es 24 por 3 que es 72% más de daño es un excelente un excelente cono para para acherón después de su cono este sería el mejor a partir de aquí tenemos opciones que ya para mí no son tan buenas ¿vale? podríamos ponerle por ejemplo el cono de Kafka el cono de Kafka normalmente la gente lo tendrá en Kafka raro que alguien tenga el cono de Kafka o sea esto no es como el Genshin que la gente tira por un arma y le sale otra aquí tiras por un arma y te sale la que tú buscas o una del permanente pero la de Kafka no es del permanente por lo cual si tienes el cono de Kafka supongo que estará en Kafka pero bueno os lo comento porque yo que sé te da velocidad que no te sirve de mucho el daño que inflige el portador sí que aumenta lo cual está bien y sobre todo pone un debufo cuando el portador lo pone en un objetivo si no está afectado por erosión le pone un debufo este debufo te da una carga así que sería como una versión mucho más pocha de su propio cono ¿vale? pero se puede llegar a poner lo mismo pasaría con Cepo este cono de 4 estrellas cuando nosotros atacamos al enemigo tenemos una posibilidad de afectarlo con Cepo ¿cuál es el problema de este cono? que no tienes mucho a cierto efecto en Acherón porque no lo buscas porque Acherón pone sus debufos ella sola sin necesidad de a cierto efecto en cambio si tú tienes este cono y no tienes nada a cierto efecto cabe la posibilidad de que falles no pongas Cepo y no te sirva de nada ¿vale? normalmente este cono lo llevaríamos en pela ¿de acuerdo? pero bueno luego tenemos siguiendo este orden de conos posibles XD tendríamos el cono de el cono de de Weld que es un cono de 5 estrellas que sí te da un 24% más de daño a los enemigos afectados por estados negativos pero esto de aquí no te sirve para nada solo te daría un poco más de ataque en tu habilidad básica que no es muy interesante está bien pero no es muy interesante luego tenemos el cono de Silver Wolf que es un poco también así ¿vale? el cono de Silver Wolf de 5 estrellas es de este rollo el acierto de efecto no te sirve para nada pero te aumenta cuando el enemigo tiene debufos la probabilidad de crítico un 12% que no está mal y luego vamos a tener también con este cono cuando le pegamos al enemigo le ponemos un código de Ether con el ataque básico la habilidad básica la habilidad definitiva podemos poner un código de Ether esto es un debufo esto es un estado negativo por lo cual también ayudaría a Cherón a generar cargas ¿vale? pero bueno tanto el cono de Kafka como el cono de Silver Wolf son conos que probablemente la gente los tenga equipados en su personaje pero bueno después del cono de Cherón y después de Buenas Noches que Duermas Bien yo creo que el mejor sería el de Silver Wolf probablemente ¿no? el tercero mejor podría ser el de Silver Wolf y luego quizá el de Kafka y luego Lewelt pues sería mejor directamente Calderón porque Calderón es el cono Free to Play que podemos comprar con puntos del Salón Olvidado que básicamente a los enemigos afectados con electrocución o Intemperie aumenta el daño este cono Full Dupes aumenta el daño un 30 y pico por ciento y te aumenta la rotura también un poquito o sea no es que sea muy muy bueno ¿vale? pero si no tienes nada mejor este es gratis este lo puedes conseguir gratis lo puedes comprar con puntos del Salón Olvidado o sea si ahora mismo acabas de comenzar a jugar no tienes ningún cono de los mencionados y no sabes que poner a Cherón de cono pues ponle este de mientras pero es un cono placeholder o sea en cuanto tengas buenas noches que duermas bien le pondrás ese el cono de Silver Wolf está interesante 12% por realidad de crítico y encima pones códigos de error que bueno no está mal del todo no está mal del todo así que bueno gente estos son los conos repito si no tenéis ninguno de estos pillar el de a Cherón digo el de a Cherón perdón el de Calderón el de Calderón pues como digo es gratis se compra gratis por puntos del Salón Olvidado y pues te sirve para salir del apuro vale y familia por último vamos con los equipos de personajes que os podéis ver el vídeo que probablemente os lo dejaré abajo en la descripción donde probamos todos los equipos si queréis un vídeo detallado de pruebas con diferentes personajes y todo que es un vídeo que es bastante largo y vais a ver un montón de personajes pues ahí tenéis las pruebas vale en este vídeo si no no nos daría tiempo hacerlo todo vamos a simplemente decir que equipos son los que os recomiendo y si queréis ver pruebas tenéis el otro vídeo ok primero el equipo que yo llevo Black Swan porque va bien Black Swan hace mucho daño y además Black Swan baja la defensa de todos los enemigos y además Black Swan con la E1 baja o aumenta la penetración elemental de todos los aliados vale por lo cual es un personaje que está poniendo dodge con los básicos pone dodge con la definitiva pone dodge y baja la defensa con la habilidad básica y es un personaje perfecto si tenéis una Black Swan muy fuerte sobre todo E1 ok sobre todo E1 bien es muy interesante Black Swan como personaje que acompaña a Cheron otro de los personajes de Nigilidad muy interesantes es Silver Wolf Silver Wolf también lo mismo Silver Wolf con un básico con un código de error te da carga con la ulti también etc está muy bien es una muy buena opción y luego tenemos a Pela también como una increíble opción que con el cono Cepo puede estar con cada básico poniendo bajada de defensa además de con la ulti que también baja la defensa en área y si tienes Pela E4 con la habilidad básica también pones un debufo que aumenta el daño de hielo bueno baja la resistencia al hielo vale que pasa con Pela que además es muy buena porque carga la ulti muy fácil por lo cual spamea muchas ultis y eso te aumenta generar más cargas para Cheron y otro personaje increíble de nihilidad para llevar con a Cheron es Guillerma Guillerma con la ulti le da una carga a Cheron con los básicos pone quemadura por lo cual le da cargas a Cheron y con la habilidad básica también además Guillerma aumenta el daño que reciben los enemigos por lo cual no solo tiene su propio daño y el que da cargas sino que también aumenta el daño que reciben los enemigos y sirve como de support serían esto como las mejores opciones de personajes de nihilidad que podríamos llevar aquí junto con a Cheron suponiendo que aquí en este hueco llevaríamos a Hanabi o a Bronia ¿de acuerdo? Hanabi primera opción Bronia segunda opción entonces ¿cuál sería la tercera opción después de Bronia? pues probablemente Hania Hania creo que da muchísima velocidad sobre todo si tenéis una Hania E6 muy chetada da mucha velocidad no mueve instantáneamente el turno de a Cheron como lo hace Bronia o como lo hace Hanabi pero le da muchísima velocidad por lo cual va a atacar bastante y potencia bastante a Cheron lo probamos ayer y funciona increíblemente bien ¿vale? después podríamos llegar a llevar si somos muy free to play y acabamos de empezar a jugar y no tenemos nada más una hasta hasta también da velocidad con la habilidad definitiva y además también pues si llevas el cono de el cono de que se da bailar creo que se llama también acelera el turno de a Cheron ¿vale? y además de ataque en área y además con el básico por y quemadura que te sirve también como un dot para generar cargas de a Cheron estas serían las opciones para jugar a Cheron sin botas de velocidad full ataque a Cheron full ofensiva porque todos estos personajes que acabo de mencionar aquí son personajes que llevarían así decirlo la velocidad de a Cheron en sus hombros ¿vale? entonces si queremos jugar a Cheron con velocidad porque no tenemos o no queremos jugar ninguna de estas opciones que os he dicho aquí en este tercer hueco entiendo que buscaríais otro personaje de nihilidad ¿vale? suponemos que no tenemos la E2 y que buscamos otro personaje de nihilidad pues aquí simplemente es combinar lo que os he dicho antes puedes poner aquí Guillermo y Guillermo y Silverwolf Silverwolf y Pela Pela y Guillermo o también podemos jugar la del Team Dots ¿vale? que el Team Dots es básicamente aprovechando que el personaje funciona con estados negativos podemos decir pues mira me llevo un Team Dots me llevo a Guillermo y me llevo a Sampo no es tan óptimo esto pero la ecuación cambia si llevamos aquí por ejemplo a Kafka y a Black Swan esto está muy bien son dos personajes de nihilidad entre ellos van a hacer muchísimo daño y a Cheron va a hacer muchísimo daño igual ¿qué pasa? que podemos por ejemplo quitar a Kafka de la ecuación si no la tenéis o lo que sea ponemos aquí a Black Swan y ponemos aquí a Sampo E4 sobre todo E4 que es con lo que tiene sinergia con Black Swan ¿qué pasa? Black Swan va a pegar mucho Sampo va a pegar mucho gracias a Black Swan vamos a poner estados negativos vamos a tener dos nihilidad y esto funciona muy bien esto lo estuvimos probando y funciona muy muy bien como si queremos podemos quitar a Sampo y podemos poner a Guillermo que también está bien ponemos aquí a Guillermo y está bien pero aquí claro obviamente buscaríamos velocidad en a Cheron porque si no no va a atacar nunca la pobre estas son algunas de las opciones que tenemos de equipos y siempre vamos a jugar un poquito con eso vamos a intentar poner el mejor nihilidad que tengamos en mi caso es Black Swan si no sería Silver Wolf ¿vale? y si no pues Pela o Guillermo son las mejores opciones para mí y luego aparte de eso pondríamos aquí en este tercer espacio o donde tú quieras al final Hanabi y si no Bronia y si no Xhania ¿vale? que son las opciones que a mí me parecen mejores vamos a poner a Hanabi ya y luego el Healer el Healer os digo mejores opciones actuales porque viene Aventurino y probablemente Aventurino sería la mejor opción probablemente lo sea ¿vale? Aventurino aquí probablemente será la mejor opción pero ¿cuáles son las mejores opciones que tenemos ahora? una de las mejores es Jepar si tenemos un buen Jepar y si tenemos un Jepar con el cono de Topaz el cono de Topaz lo que hace es que cuando ataquen a Jepar Jepar les va a poner quemadura al enemigo por lo cual esa quemadura le va a dar cargas a Acherón y el propio Jepar tiene un rastro que hace que reciba mucho más ataques gratis sin necesidad de nada por lo cual este personaje te va a hacer que el equipo esté vivo porque te va a poner un escudo que no te van a matar y encima cuando te estén atacando pues van a recibir estados negativos y va a darte cargas y además el propio Jepar con la habilidad básica es capaz de congelar a los enemigos también cuenta como estado negativo y también te daría una carga sobre todo si tienes la E1 que es mucho más fácil congelar si no necesitarías bastante acierto de efecto igualmente os recomiendo algo de acierto de efecto en Jepar porque si no podríais llegar a fallar la quemadura del cono de Topaz ¿vale? un poquito de acierto de efecto luego defensa y recarga de energía y velocidad ¿no? la otra opción después de Jepar para mí la mejor es Gallagher Gallagher es una especie de Loucha un poco más pocho que Loucha pero bastante bueno en cuanto a healing y además este personaje lo que hace es que con la habilidad definitiva pone un estado negativo por lo cual con la habilidad definitiva te da una carga a Chenon y luego de la habilidad definitiva se acelera su turno como si fuera Jing Liu ¿vale? o como si fuera Danheng E2 ¿vale? justo cuando tira la definitiva vuelve a atacar y puede tirar un básico potenciado que también pone otro estado negativo por lo cual cuando Gallagher tenga la ulti va a poner dos estados negativos lo cual está muy bien lo malo es que Gallagher necesita la ulti para curar bien sin gastar puntos de SP y muchas veces te la vas a guardar porque no quieres que te maten que esto me ha pasado a mí jugando y cuando vas con a Chenon claro si te guardas la ulti no pones estados negativos entonces y si gastas la ulti en momentos que no lo necesitas para tirar la ulti con a Chenon luego puede que te peguen y necesites curarte y Gallagher ya no tenga la ulti pues cuidado con eso ¿vale? obviamente si no lo que podéis llevar aquí pues si podéis llevar una Fuxuan podéis llevar un Loucha que serán opciones muy buenas y Juo Juo a ver Juo está bien pero recordar que la recarga de energía que le da a Chenon no existe no sirve y es tu DPS principal por lo cual si hay algún personaje con el que no va bien Juo Juo del todo precisamente es a Chenon ¿de acuerdo? entonces yo diría que yo diría que Fuxuan o Loucha serían las mejores opciones de healing o si no pues una Bailu o una Lynx mismamente ¿vale? ahora bien entiendo que Gallagher lo tendréis todos si habéis ido a por a Chenon porque lo regalaban le salía a todo el mundo el Gallagher pero si se da el caso que no lo tenéis lo podéis conseguir en esta versión vamos a poder elegir un personaje de 4 estrellas gratis pues podéis elegir a Gallagher que es una excelente opción y parece ser que aún no tengo suficientes datos pero parece ser que aventurino podría ser quizá el mejor personaje para ir con a Chenon cuando salga otros personajes también muy interesantes para jugar con a Chenon son Weld y el Trazacaminos de Fuego el Trazacaminos de Fuego cuando pone el Taunt con su habilidad básica también cuenta como estado negativo ¿vale? entonces si eres capaz de sobrevivir solo con el Trazacaminos de Fuego está muy bien además al Trazacaminos de Fuego le puedes poner el el cono también de Topaz que también pone que madura cuando la atacan por lo cual puede ser una gran opción el Trazacaminos de Fuego si no tenéis nada mejor o si creéis que solo con él podéis sobrevivir porque quizá con él os matan o no ¿vale? pero puede ser una gran opción y luego Weld punto importante aquí controlar los SP controlar los Skill Points no quedaros sin puntos de habilidad porque Weld va a estar todo el rato spameando la habilidad básica a Chenon también por lo cual tendríais que tener aquí dos compañeros que generen un montón de puntos todo el rato como yo que sé me lo invento Loucha y Silver Wolf ¿vale? me lo invento pero si no tenéis por lo menos dos compañeros que equilibren la balanza os vais a quedar sin puntos de habilidad la otra jugada es Hanabi Hanabi da puntos de habilidad extras por lo cual te compensa aquí este equipo ¿vale? Weld pone estados negativos cada vez que tira la habilidad básica y con la definitiva también es una opción de digamos sub DPS que puede estar bastante guay ¿vale? y también le podéis poner cepo si queréis porque con el cepo podéis hacer hasta ataques básicos y también nos contaría entonces si queréis ver pruebas tenéis ese vídeo que lo dejaré bajo la descripción donde podéis ver pruebas con todos los equipos que he mencionado incluso más probablemente porque jugamos con algunos equipos sin healer ¿vale? así que nada gente espero que os haya gustado la guía definitiva espero que haya quedado todo claro he intentado explicar todo lo que sé y si me he olvidado de algo lo siento pero es que si no las guías pasan ya a ser de tres horas así que like si os ha gustado el vídeo suscribiros para más y nos vemos en el próximo sed felices peace